Noatom es una sólida compañía internacional que está liderando el mercado español en estos momentos ofreciendo soluciones integrales en la logística portuaria. Noatom cuenta con más de 4.000 profesionales repartidos por distintos puertos de España, también estamos representados en varios países, estamos en Chile, Marruecos, Francia, Portugal, una reciente adquisición en Turquía. Tenemos 17 terminales estratégicas en España equipadas con más de 85 grúas con la tecnología más avanzada para la logística portuaria que se adapta a la demanda actual del mercado. Las referencias que teníamos y su metodología de trabajo han sido los factores determinantes a la hora de tomar la decisión y elegir ahora como un partner para este proyecto. Dos categorías de gasto donde hemos identificado mayor potencial de reducción de costes y de optimización son los seguros generales y los gastos de limpieza. Para ambas categorías se han formado equipos de trabajo compuestos por consultores especializados por parte de ERA y personal externo propio del área de compras y de control de gestión. De esta forma lo que ganábamos es poder avanzar en ambos subproyectos de forma simultánea y de hecho obtuvimos los primeros resultados y conclusiones de una forma muy rápida. La última fase del proyecto ha sido selección de la mejor opción o la opción más favorable para Nuatum y la etapa de gestión de cambio. Destacaría sobre todo el trabajo en equipo formado por profesionales internos y externos que nos han permitido acercarnos a esta mejora continua que siempre estamos buscando en Nuatum. La mejora continua, el trabajo en equipo y la excelencia en el servicio son tres de los valores corporativos de Nuatum que creo que compartimos con ERA y que han sido grandes facilitadores en toda la duración del proyecto y en todas sus fases. La experiencia tan amplia que tiene ERA en el sector de seguros que ha sido crítico a la hora de hacer este análisis, valoración y obtener los resultados que se han alcanzado en esta cuenta. Los seguros del sector de transporte marítimo tienen muchas particularidades. Se basa en una legislación de muy elevada complejidad, sobre todo del ramo de responsabilidad civil marítima. Nuatum es muy rigurosa con este tema y ERA ha sido un compañero de viaje perfecto no solo para reducir el propio coste de las pólizas, sino también para optimizar las coberturas y adecuarlas a las necesidades de todas las terminales de grupo. Destacar que los resultados de esta colaboración no son únicamente los ahorros económicos, sino también la parte intangible que viene con el seguimiento del proyecto que hace ERA durante dos años después de la implementación de las medidas. Este seguimiento conjunto durante este periodo de dos años da lugar a un intercambio de puntos de vista y experiencias muy positiva, muy recomendable. Todas estas medidas van a reafirmar nuestro liderazgo en el Mediterráneo.